¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tengo el placer de tener amigos míos de Cipolético a los que hago música y comparto. Seba, venite, ya estamos en el baile. Bailemos, negro. Un fuerte aplauso para Seba, el mambo. ¡Gracias! ¡Ros! ¡Ros! Está en rojo Seba, eh. Ahí está en rojo. ¡Gracias! 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 un solo testigo del espacio hambriento que revela de donde no llegan los cuentos un solo testigo del espacio hambriento que revela de donde no llegan los cuentos un solo testigo del espacio hambriento que revela de donde no llegan los cuentos un solo testigo del espacio hambriento que revela de donde no llegan los cuentos de su nombre de todos los cuentos de su nombre de electrones en mi nombre un solo testigo del espacio hambriento que revela de donde no llegan los cuentos En un solo testigo del espacio ambiente Que revela del nombre nos llegan los puertos En un solo testigo del espacio ambiente Que revela que al nombre nos llegan los puertos En un solo testigo del espacio ambiente Que revela del nombre nos llegan los puertos En un solo testigo del espacio ambiente Que revela del nombre nos permiten Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar Cerca del sol mis ojos no podría dejar de mirar ¡Aplausos! Fue a calmar este dolor Más quisiera Y me quedo más a ver Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Más quise de ti Fue lo poco que dejó ¿Qué pasa por mí? Fue a calmar este dolor ¿Qué pasa por mí? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no